Bueno, tal como decía, la incidencia del cáncer es mayor cada año de un 2 a un 3%, por tanto, un 10% a los 5 años, y esto, la causa exacta, no se sabe, pero claramente el aumento de la edad de los pacientes, de la población española, es un factor que puede explicar esto. ¿Hablas también de qué hora se detecta? La prevención. Yo diría que esto es una de las grandes cosas que tenemos en nuestro país, es los programas de screening que permiten diagnosticar precozmente muchos tumores. Por ejemplo, yo creo que hay un caso muy claro que es la mama, los tumores de mama, hoy en día el 70% de los tumores de mama son tumores iniciales, y las posibilidades y las supervivencias de esos tumores de mama iniciales son mucho mayores, supervivencias superiores a un 85% en comparación a hace unos años, donde el screening no permitía ese diagnóstico precoz y, por tanto, la supervivencia es menor. En el caso de próstata es exactamente lo mismo. El PSA permite diagnosticar tumores de próstata de una manera mucho más precoz, y las posibilidades de curación, por tanto, también son mucho más importantes. En tumores iniciales de próstata, que es la gran mayoría, se curan más del 95%. Por tanto, los programas de diagnóstico precoz son esenciales para aumentar la tasa de curaciones de nuestros pacientes. Y tenemos que decir que en España cada vez más hay tumores iniciales en general, y esto permite diagnosticar y curar muchos más pacientes. ¿Y ha tenido también que ver en esto la concienciación social? Sin lugar a dudas. Yo pienso que los programas de concienciación social, los programas de divulgación que se hacen para la prevención del cáncer, etc., son programas esenciales que han permitido esto, diagnosticar mucho más precozmente los diferentes tumores. Y yo creo que es muy importante el concepto que tiene que saber la población en general, que cuanto menor es el tumor, cuanto más precozmente está diagnosticado, mucho mayores son las posibilidades de curación. Por tanto, lo que decimos clasicamente, la paciente que tiene que ir cada año a su ginecólogo a hacer una revisión ginecológica, las mamografías que a partir de 50 años se hacen regularmente, las detecciones del PSA a partir de los 50 años que se hacen regularmente, todos son criterios que nos permiten esto, diagnosticar mucho más precozmente al paciente y hacer un tratamiento con muchas más posibilidades de curación. Y no solamente esto, sino además que los tratamientos en estadios tan precoces están más personalizados al paciente. Es decir, que cuando es una cosa muy pequeña tienes muchas más posibilidades de personalizar un tratamiento para un paciente determinado. Cáncer de mama, cáncer de próstata, etc., etc. ¿Es en cuanto a la prevención? Le decimos que hay buenas noticias. ¿En cuanto al tratamiento? También, yo creo que también hay que decirlo, esta mañana hemos hablado de que nuestra rueda de prensa que tenemos para mañana, para el día del cáncer, es muy clara. El mensaje es muy claro. El cáncer se cura. Y es una realidad que la población española tiene que saber. ¿Y esto qué quiere decir? Que tumores iniciales de cáncer de próstata, más, o tumores que llamamos de bajo riesgo, más del 95% se van a curar. Es mucho. Por eso, tumores iniciales de próstata, que también representa la gran mayoría, más del 85% se van a curar, que también es mucho. Y yo creo que estos son buenas noticias. Y también hay otro tema que es muy importante, que hoy en día también aumenta las curaciones, con porcentajes tan altos, como lo he dicho, pero que además se busca que en estas curaciones el paciente tenga la mejor calidad de vida, es decir, los menores efectos secundarios. Y eso cada vez más, con tratamientos personalizados, lo estamos consiguiendo. En cáncer de próstata, en cáncer de mama, etcétera, etcétera. Y de pronto, le también, por una iniciativa, no sé si ustedes están de acuerdo con eso, que al cáncer se le llame cáncer, que no sea, cuando se habla de la muerte de una enfermedad, que se hable de cáncer. Sí, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Nosotros como oncólogos, somos oncólogos radioterápicos, en nuestra sociedad, la Sociedad Española de Oncología y Radioterápica, piensa que la palabra cáncer tiene que ser una palabra que se puede utilizar habitualmente, igual que se utiliza la palabra sida, etcétera, etcétera. El cáncer, la gente, y cada vez más lo sabe, el cáncer se cura en la mayoría de casos, sobre todo diagnosticado precozmente. Y se tiene que nombrar la enfermedad por su nombre, es un cáncer. Y en algunos casos, sobre todo en tumores avanzados, las cosas pueden que no vayan bien, pero a mayoría de casos, en tumores iniciales, el cáncer, el paciente que tiene un cáncer, se cura de las diferentes localizaciones que se pueden comentar.